hola qué tal muy buenas tardes amigos y seguidores de facebook espero que estén muy bien un saludo muy cordial de su reportero mario guevara como siempre verdad con noticias e información de mucho interés para nuestra comunidad quiero contarles en mi crónica de este día se basa en la historia de un hombre de origen salvadoreño un padre de familia que hace 16 años él vino a este país como mucha otra gente verdad con muchos de nosotros en busca de mejores sueños en busca de seguridad en busca de estabilidad y este hombre aplicó por asilo político él pidió refugio en eeuu y como todos verdad eeuu le dio la oportunidad de ingresar de quedarse aquí y pelear su caso hasta que ocurrió por lo inevitable no este señor como muchos otros que se creen que nunca le va a pasar nada se atrevió a tomar a manejar intoxicado y en una de esas oportunidades fue descubierto por un policía este hombre verdad cuando lo descubrieron manejando borracho por diy él se declaró culpable poco tiempo después era de esperarse inmigración negocio asilo y negación inmigración le negó su petición amparado en que lo consideraba un peligro para la sociedad y obviamente este señor pues tenía la obligación de salir del país qué sucedió después bueno simple y sencillamente que a este hombre le ordenaron la deportación pero él no se fue este sujeto se quedó aquí en el país y básicamente se fue a refugiar a una iglesia después de haberse refugiado en una iglesia este hombre estuvo ahí por meses a sabiéndote que inmigración no lo iba a ir a buscar ahí porque inmigración considera las escuelas hospitales y las iglesias las considera lugares como santuario como lugares de mucho respeto resulta ser que este hombre ya estuvo por ocho nueve meses más o menos hasta que a él se le ocurrió salir y cuando se le ocurrió salir pues se confió no dijo ya todo está bien ya nada pasa hasta que se estrelló se fue a estrellar con otra persona y la mató fue a un motociclista un estadounidense por último que le negaron el caso ahora ya está a punto de cumplir su sentencia por homicidio involuntario eso fue el año pasado y le negaron su su petición obviamente ahora inmigración ya llegó a la cárcel le puso un hold para prevenir que él se ha liberado ni confianza ni con nada y lo van a deportar sorpresa verdad después de haber tenido la oportunidad de llegar a este país de haber estado aquí de haber podido solventar su estatus migratorio aquí pero no lo pudo hacer sino que por problemas del dio hay de alcoholismo ahora tiene que salir a ser deportado resulta ser que comete otro accidente esta experiencia nos tiene que servir a todos para que sepamos los que tenemos trámites pendientes con migración lo que tenemos procesos no violar la ley porque cualquier cosita que hagamos nos puede afectar para siempre y lastimosamente este padre de familia estuvo mucho tiempo en un hospital pero de nada le sirvió perdón estuvo mucho tiempo en una iglesia pero nada le sirvió triste realidad ojalá que este caso sirva de experiencia verdad para todas las personas de que en su momento tal vez ahora tal vez están cierta estabilidad pero no saben de que tarde o temprano les va a tocar ir a comparecer ante un juez esto incluye personas con permisos de trabajo con visas y personas con green card solamente lo que tienen estatus de ciudadano estadounidense son los únicos que están a salvo de la deportación se puede decir a menos raras excepciones como por ejemplo que descubran que hizo fraude o como por ejemplo que descubran de que es tiene nexo con algún grupo terrorista de lo contrario pues solamente los ciudadanos están a salvo pero las demás personas los que tenemos permiso de trabajo tenemos que cuidarnos al máximo ya saben mi gente portémonos bien hagamos las cosas de una manera reglamentaria sin complicarnos la vida porque cualquier cosa que hagamos hoy nos va a afectar mañana verdad cuídense mucho esto quería dejarles saber aquí al final de esta nota está en el enlace con la historia completa sobre este señor sobre este personaje de origen salvadoreño que seguramente va a terminar allá en su país verdad complicado pero cierto que dios me lo bendiga cuídense mucho su amigo y su reportero mario guevara recuerde lo vio primero aquí hasta pronto